Gerente de morgue de la Escuela de Medicina de Harvard acusado de robo y venta de restos humanos. Un gerente de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard, su esposa y otras tres personas son acusados en relación con el robo y venta de partes del cuerpo humano pertenecientes a la escuela. De acuerdo a fiscales federales de Pensilvania, Cedric Lodge, de 55 años, de Gothstown, New Hampshire, gerente de la morgue, robó porciones disecadas de cadáveres que fueron donadas a la escuela en el esquema que se extendió desde 2018 hasta principios de 2023, según documentos judiciales. Según declaraciones de las mismas autoridades de la escuela, quienes hasta el momento han cooperado con la investigación, los restos humanos, material con fines educativos, fueron tomados sin autorización de la universidad. Lodge robaba porciones disecadas de cadáveres que fueron donados a la escuela. Los restos, que incluían partes de cadáveres donados como cerebros, piel y huesos, los llevaba a su casa donde vivía con su esposa, Denise, de 63 años, y se enviaban a los compradores por correo, dijeron las autoridades. Luego de que los compradores eligieran qué partes querían comprar, Lodge les permitía ingresar a la morgue para concluir su venta, entregándoles todo lo pactado. Los cuerpos donados a la Facultad de Medicina de Harvard se utilizan con fines educativos, docentes o de investigación. Una vez que ya no se necesitan, los cadáveres generalmente se incineran y las cenizas se devuelven a la familia del donante o se entierran en un cementerio. Hasta el momento, las investigaciones señalan a varios implicados, además de Lodge y su esposa. Katrina McLean, de 44 años, dueña del negocio llamado Cat's Creepy Creations en Salem, Massachusetts, también se presentó en la audiencia en una corte de Boston, donde la fiscalía dijo que la acusada aceptó haber comprado a Lodge dos caras diseccionadas por $600 en octubre del 2020, según informó la televisora CBS. Jeremy Polly, de 41 años, Joshua Taylor, de 46 años, de West Lown, Pensilvania, y Matthew Lampy, de 52 años, de East Bethel, Minnesota, con conspiración y transporte interestatal de bienes robados, también fueron acosados.